Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9 Prime 2019 vs el Samsung M10 GENERIA El Huawei Y9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El Y9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero su construcción en plástico y segundo su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal que posee doble textura en su parte trasera se raya con demasiada facilidad así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 mm de grosor y un peso de 197 gramos. El Galaxy M10 no se aleja demasiado de los principios básicos de diseño de Samsung. La construcción completamente de plástico es en el mejor de los casos utilitaria, pero la compañía parece apostar por la solidez general que por un diseño llamativo. Eso no quiere decir que nada haya cambiado. En comparación con la serie J de Samsung, el M10 ciertamente adopta una postura más moderna. La parte frontal del teléfono hace uso de la muesca del estilo gota de agua y tiene unos biseles mínimos para arrancar. El Galaxy M10 se siente cómodo al sostener en mano, además de sentirse y verse premium mientras lo haces. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.6 x 75.6 x 7.7 mm En el Huawei Y9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior junto con el puerto USB que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para las tarjetas microSD y sim card junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. Continuando con la ergonomía del Samsung M10 podemos decir que se puede acceder fácilmente al control de volumen y los botones de encendido ubicados en el lateral derecho del teléfono. En la parte inferior tenemos el puerto microUSB. Entendemos la necesidad de mantener la familiaridad de los componentes en este punto de precio, pero un puerto USB tipo C definitivamente habría ayudado a que el teléfono destaque en comparación con los competidores. Junto al puerto de carga música hay un conector para auriculares. La rejilla del altavoz por otro lado está en la parte posterior del teléfono, por lo que el sonido se silencia si se reproduce la música con el teléfono sobre la mesa. La reproducción de música es estrictamente promedio. Algo negativo que posee este dispositivo es que no contaremos con un lector de huellas dactilares, lo cual únicamente nos deja la seguridad con el patrón o reconocimiento facial. PERSONALIZACION Para el Huawei Y9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. Para el Samsung M10 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos dos y en la otra 3GB. PERSONALIZACION En el Y9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. En el Samsung M10 al igual que en su Ram contaremos con dos únicas versiones de 16 y 32GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB. PERSONALIZACION El Huawei Y9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 Octa-Core que corre a 2.2GHz, acompañado de una GPU Mali-G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, cambiar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como Puff Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. El Samsung M10 está alimentado por un Exynos 7870 Octa-Core que es bastante antiguo en cuanto a procesadores. Este Exynos cuenta con 8 núcleos Cortex A53 con una velocidad de 1.6GHz, lo que lo hace menos poderoso que el Snapdragon 625 utilizados por dispositivos de la competencia como el Redmi 6 Pro de Xiaomi. Este procesador que tiene el M10 se anunció en el año 2016 y como tal se está volviendo muy común tenerlo en dispositivos de gama media, sin ser de los más novedosos sinceramente. Este terminal es decepcionante cuando se trata de rendimiento. Además del lento reconocimiento de la cara, hay demoras considerables en otras funciones simples como cambiar de la cámara a la galería para ver las imágenes que acabamos de tomar, recargar algunas aplicaciones de fondo y realizar múltiples tareas de forma rápida. Intentamos ejecutar PuffMobile en el teléfono y se esperaba que la experiencia fuera mala con muchos problemas de rendimiento, incluso con la configuración de gráficos más baja, pero lo que tenemos es que funciona bien, un poco lento con algunas trabas pero que es manejable. Aunque si deseas el teléfono solo para juegos piénsalo dos veces antes de adquirirlo. BATERIA La batería tampoco está nada mal. Con una capacidad de 4.000 mAh, el Y9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3.500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este Y9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. El Samsung Galaxy M10 tiene una batería de 3.400 mAh, que es casi el estándar para esta categoría de teléfonos. Samsung ha hecho un gran trabajo al extraer una gran vida útil de la batería del terminal, sin recurrir a una administración agresiva de la batería. El teléfono puede durar cómodamente un día completo de uso y algo más. En una prueba de bucle de video, con los niveles de brillo a la mitad del recorrido, el teléfono duró más de 8 horas de reproducción continua. Con una mezcla de juegos, redes sociales y navegación web, el teléfono funcionó durante unas 6 horas de tiempo de pantalla en promedio durante nuestro periodo de prueba. En general, el M10 perdió solo un 5% de carga en el transcurso de una sesión de PUF de 30 minutos. Algo de resaltar es que este dispositivo no cuenta con carga rápida, algo que mucha gente examina antes de adquirir un teléfono. PRECIO El Huawei Y9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. El Galaxy me diste una pantalla LCD de 6.23 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1520 píxeles. La pantalla definitivamente no es la más nítida. Desde imágenes, videos o incluso video, ofrece una buena experiencia, pero sin duda alguna puede mejorar. Dicho esto, la pantalla es muy vibrante y en general se ve agradable. Notamos una pequeña cantidad de cambio de color en los ángulos extremos, pero esto es algo que realmente no concierne a la mayoría de los usuarios. Desafortunadamente no existe un control granular sobre la temperatura del color y los niveles de saturación. Si bien la pantalla es perfectamente visible en interiores, es posible que desees desactivar el control automático de brillo cuando estés al aire libre para aumentar al máximo el resplandor de la pantalla. El mayor cambio de este terminal es el notch en forma de gota en la parte superior. Samsung llama al panel una pantalla Infinity en forma de V, debido a la forma de su recorte en la parte superior que aloja la cámara frontal. No hay una configuración de software para ocultar la muesca, sin embargo se acostumbra muy rápidamente y durante el periodo de revisión este notch nunca fue impedimento en el uso. PRECIO El Huawei Y9 Prime 2019 viene con cámaras triples con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal de 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día. Como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial por otro lado suaviza la imagen dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado la lente ultra angular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal gracias al modo nocturno dedicado puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0 que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. El Samsung Galaxy M10 cuenta con una configuración de cámara dual en la parte trasera que consta de un sensor principal de 13 megapíxeles con una apertura focal de 1.9 y un sensor secundario de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. La segunda cámara permite fotografía de gran angular y puede seleccionarse a través de la aplicación de la cámara en el teléfono inteligente. También obtienes una cámara frontal de 5 megapíxeles con apertura focal 2.0, las cuales son capaces de grabar video en alta definición. La cámara trasera principal del Samsung Galaxy M10 no es mala en ninguna manera considerando el precio del dispositivo, pero tampoco es muy buena. Las fotos tomadas con el M10 son buenas a primera vista, pero al mirarlas de cerca se ve algo de grano y falta detalle. Además, los colores son un poco apagados y las fotos aparecen un poco más oscuras que las escenas reales. El rendimiento a poca luz puede ser bueno cuando se toman imágenes de macro y en primeros planos, pero con los sujetos a distancia verás mucho grano en las imágenes. Además, las partes iluminadas de la imagen como las luces de la calle o las lámparas tienden a sobreexponerse. Finalmente, dado que el teléfono no tiene un escáner de huellas dactilares, el reconocimiento facial es la única opción para desbloquear el teléfono mediante biometría. Desafortunadamente funciona demasiado lento para ser usado en cualquier momento. Y eso sí, recuerda estar en lugares con buena iluminación, porque si no el dispositivo demora aún más en reconocer tu rostro. BOTONERA El costo de estos dos espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de $760.000 pesos col que equivalen a $4.220 pesos mex que a su vez son $220 dólares que equivalen a $198 Euros Para el Samsung M10 es de $485.000 pesos col que equivalen a $2.699 pesos mex que a su vez son $140 dólares que equivalen a $126 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. DIFERENCIAS El Huawei Y9 Prime le gana al Samsung M10 en Diseño, Botonera, Rama, Almacenamiento, Procesador, Batería, Pantalla y Cámara Por su parte el Samsung M10 le gana ampliamente el Huawei Y9 Prime en los siguientes aspectos. Únicamente en precio De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue viviente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos